Tren Maya, reporte integral, tramo 2, 29 de mayo de 2023. De Escárcega, Calquiní, en el estado de Campeche, se ubica el tramo 2 del Tren Maya, con 234 kilómetros de longitud. Viaducto Miguel, Colorado. Paradero Felipe Carrillo Puerto. Viaducto Champotón. Base de Mantenimiento ETSNAH. Estación ETSNAH. Viaducto Castamay. Estación Campeche. Viaducto La Hoya. Viaducto Coben. Cochera Campeche. Paso Vehicular Tenabo. Paradero Tenabo. Paradero Geselchacán. Faltan 206 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023. よque, lo necesario. G重ar La Hoya. Decidió a esta. Faltan 206.